La ciudad de Gras Es lo bastante grande para evitar a personas a quien no quieres ver, pero lo bastante pequeña para encontrar a alguien conocido cuando vienes a ella. El Cerro del Castillo está en el centro de la ciudad vieja y se eleva 120 metros sobre la Plaza Mayor de Gras. Un tranvía funicular permite subir con comodidad. Desde arriba hay una magnífica vista sobre la ciudad y el río Mur. El castillo fue fortaleza durante siglos. A mediados del siglo XIX, Ludwig Baron von Belden ordenó plantar un parque. Es un puro lujo tener una colina verde en el centro de la ciudad. Forma parte de la identidad de los ciudadanos de Gras. Y cada cual lo asocia con una historia personal que suele ser muy romántica. El primer beso, la primera cita... En el Cerro del Castillo también está la Torre del Reloj, símbolo de Gras. Tiene su forma actual desde el siglo XVI. Lo singular de este reloj es que las agujas están cambiadas. La grande señala las horas, la menor los minutos. El motivo es simple, poder ver a distancia la hora que es. En el centro del casco antiguo se encuentra el Palacio de Gratz, antigua residencia de los Habsburgo y sede actual del gobierno estirio. Los visitantes acuden sobre todo para ver su impresionante escalera, considerada una obra maestra del arte gótico. La singularidad de esta escalera es que consiste en dos hélices independientes de caracol en sentidos contrarios, que se encuentran en cada planta y vuelven a separarse. Parece un diseño medieval. Los nativos la llaman la escalera de la reconciliación, un nombre que quizá surta efectos sobre quienes la recorren. El rostro moderno de Gratz, el Museo de Arte, construido en 2003, sus detractores dicen que la fachada parece un híbrido de medusa y nave espacial. Este proyecto, como es lógico, al principio no entusiasmó a todo el mundo, pero una vez iniciada la construcción, se instalaron mirillas y la gente pudo ver cómo se levantaba el edificio. Ahora el museo es algo con lo que la gente se identifica. En su interior hay exposiciones itinerantes de arte moderno y contemporáneo. Desde el mirador del museo, el panorama del casco viejo de Gratz parece en sí mismo una obra de arte. En 2003, cuando Gratz fue capital europea de la cultura, se creó la Isla del Mur, una plataforma flotante como proyecto artístico. El arquitecto Vito Akonchik diseñó la Isla del Mur como un molusco a medio abrir que flota en el río. Sube y baja con el nivel del agua y sirve de refugio a quien pasea por Gratz, ya sea nativo o visitante. Estaba previsto desmontar la isla, pero los ciudadanos decidieron conservarla. Hoy se cuenta entre las atracciones más importantes de la ciudad. La impresión es cada vez elño del pie, y no hay muchos años de cruertes . Gracias por ver el video.